... ... ... ... ... Tony, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buen regreso de vuelta a la categoría. Me imagino, cancioso, feliz. Bueno, contame un poquito cómo se pasó este lapso de tiempo que no se estuvo arriba, ¿no? Buenas tardes, Maxi. Sí, no, tranquilo porque, bueno, estaba con Brian, con mi sobrino. Así que sí, ahora ansioso porque, bueno, volvemos de vuelta y para correr con mi sobrino. Bien, ¿van a hacer dupla? Es la idea, es la idea de poder hacer algo junto. Bien, ¿quién va a estar con la atención del chasis? Mi sobrino, mi sobrino. Va a estar atendiéndome el auto, sí que como está haciendo ahora y, bueno, la atención en el motor sigue de mi cuñado, de Fleco López. Así que yo voy a tratar nomás de llevarlo lo mejor que pueda. Bueno, me imagino que la premisa venía a disfrutarlo en conjunto, en familia y, bueno, disfrutar del mille, ¿no? Sí, sí, es la idea, es la idea de disfrutarlo en familia, que la familia nos acompaña a los dos, así que esa es la idea, disfrutarlo en familia. Bien, Tony, para agradecer a la gente, seguramente siempre hay detrás de alguna empresa, alguien que nos da siempre una mano, ¿no? Sí, sí, las de siempre, las que estuvieron siempre conmigo, bueno, nada, a mi hermana, a mi cuñado, a mi señora, principalmente, que me ayuda, y a las dos nenas. Y, bueno, nada más que eso. Felicitaciones, Tony. Bueno, gracias, eh. Gracias. 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 Gracias.